Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chava para salir a pasear Piensa que cualquier detalle la ridiculizar Alara, ¿qué estás haciendo? Estoy cortando las cebollas Acente, pero lima ¡Ey! 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 ¡Claro! Y entonces... Ponemos dos y dos tres copas de agua ¡Oh, Dios! ¡Dos y tres! ¡Oh, Dios! Siempre es la misma situación Tres La agua está terminada ¿Y por qué usamos el... Microondas? Microondas Necesita descansar por 15 minutos ¡Sí! ¡Sí! ¡No! Entonces... Necesitas usar el procesador de alimentos Como esto Y... Poner los ingredientes Los frijoles ¡Los frijoles! ¡Los frijoles! ¡Ya va! ¡Gol! 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 ¡Ya va! ¡Gol! ¡Non! ¡Suscríbete! ¡¿Qué regimen? ¡Oh, Dios, Dios! ¡Oh, Dios, Dios! Put the egg in, like, where all the shells are. ¡No, Dios, Dios! ¡I want to face a touchper! Put the knife, put the knife down! You look so scary. Martino, ¡no! Ok, 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 I got it. Just a little bit. Tenemos que a so de Oaxaca. ¡Probably!